Ay amor, yo no me explico como he soportado El no vivir a tu lado hasta el día de hoy Ay amor, pasan los días que hoy cuentan dos meses Por Dios no desprecies este amor que te doy Ay amor, siento que el alma se me está rasgando Y te lo digo cantando, regálame tu querer Si bien no quieres, ahí la dejamos Nos damos la mano y no me vuelves a ver Es que me muero de ganas de amarte y pedirte Ven a mis brazos querido Es que no puedo ocultar que me lastima encontrar Completamente tu olvido Es que me muero de ganas de amarte y pedirte Ven a mis brazos querido Es que no puedo ocultar que me lastima encontrar Completamente tu olvido Ay amor, yo no me explico como he soportado El no vivir a tu lado hasta el día de hoy Ay amor, pasan los días que hoy cuentan dos meses Por Dios no desprecies este amor que te doy Ay amor, siento que el alma se me está rasgando Y te lo digo cantando, regálame tu querer Si bien no quieres, ahí la dejamos Nos damos la mano y no me vuelves a ver Es que me muero de ganas de amarte y pedirte Ven a mis brazos querido Es que no puedo ocultar que me lastima encontrar Completamente tu olvido Es que me muero de ganas de amarte y pedirte Ven a mis brazos querido Es que no puedo ocultar que me lastima encontrar Completamente tu olvido Ay amor